¡Suscríbete al canal! Miren nomás ¿Jugamos o qué? Miren nomás, ¿eh? ¡Qué vista de aquí! No manches Le voy a tener que decir a mi compa que me lo preste Para darme una vueltecita Por aquí Yo pienso que fuera muy, muy chingón, ¿eh? ¡Ah! Ya noté No, por ahí ¡Guau!